Elaboran prótesis de superhéroes para niños necesitados. México sobresale en Polsports. Desarrolla tapatío popotes biodegradables hechos de aguacate. Crean brazos de superhéroes para niños de escasos recursos. Las prótesis que desarrollaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León están pensadas para menores necesitados, por lo que además de tener un costo bajo, los diseños son de personajes como Capitán América, Iron Man y Frozen. Este equipo de robótica busca asistir a competencias de robótica en las cuales su principal objetivo es crear un impacto social en la comunidad. Ese impacto social lo logramos mediante varios proyectos, uno de ellos es Bioesthetic, que consta de las prótesis. No es la escasez de prótesis lo que hace que una persona no pueda obtener una, sino el alto costo que esta representa. El poder darles una prótesis con una temática de un superhéroe les va a hacer muy bien, en donde la dificultad de hacer alguna acción o de hacer algún movimiento pues sí es complicada. Por ende, lo que nosotros estamos buscando es que esos niños no se sientan tan preocupados y además darles una pequeña esperanza. México brilla en pole sports. En el mundial de este deporte que se llevó a cabo en Tarragón, España, nuestros atletas acumularon 11 premios en distintas categorías. De los 40 países que participaron, México obtuvo el tercer lugar en el medallero general y el primer lugar a la mejor federación. El pole sports es un deporte que se practica en dos barras verticales. Hay toda una reglamentación al respecto, hay jueces especializados en el área, hay un código que se tiene que seguir con elementos de diferentes grados de dificultad, hay diferentes categorías, divisiones por edad, por sexo y hay categorías individuales y en duplas. Y una categoría muy interesante que es para pole es a la categoría que yo pertenezco. Bueno, parte de lo que ha buscado la Federación Internacional es darle oportunidad a diferentes tipos de atletas, atletas con condiciones especiales que puedan participar en este tipo de campeonatos. Tuvimos muy buen desempeño gracias a que tenemos un equipo atrás que nos respalda. Es muy diferente ir solo a ir con todo un equipo que te está apoyando y te está diciendo mira, tienes que hacer esto, logra esto, diviértete, disfruta. En octubre de 2019, el campeonato mundial de pole sports se llevará a cabo en Cancún. Para no dañar los océanos, el tapatío Scott Munguía desarrolló unos popotes biodegradables hechos de hueso de aguacate. De seguir utilizando objetos de plástico desechables, el World Economic Forum estima que en 30 años la cantidad de plástico en los mares podría sobrepasar a la masa de peces existentes. Como dijo Robin Sharma, para conseguir lo imposible, primero debes desarrollar la mentalidad de que es posible. Compártenos tu historia. Inspírate con más historias. Suscríbete.